Hola a todos, amigos. Estamos el día de hoy con Andrés Aquino. Vamos a tener una entrevista muy buena en la cual te va a servir a ti que te estás dedicando a vender tus servicios o productos digitales. Tenemos el agrado de estar con Andrés Aquino, que nos ha dado un minuto, nos ha dado un poco de su tiempo para poder conversar y que podamos compartir mucha información de valor el día de hoy. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Excelente, hermano. Es un placer estar en tu canal 3G Inmobiliaria. El día de hoy vamos a aportarles todo el valor posible a ustedes que tienen negocios online, sean GrowPartner, agencias de marketing, coaches, consultores, para que puedan realmente cobrar lo que merecen dentro de su negocio. Qué bueno. Andrés, cuéntanos más o menos para que el público se pueda integrar. ¿Cómo tú iniciaste en este negocio? ¿Qué te inspiró o qué ocasionó de que tú tomes esta decisión? ¿Cómo inicié? Mira, esto inicia antes de la pandemia, cuando yo terminé la universidad. Bueno, el colegio, que digan. No fui de la universidad, la verdad. Estaba preparándome para postular y tenía dos opciones, ¿no? O comprar un curso de marketing que había visto de forma online o pagar el examen de admisión. Así que decidí irme por el examen de admisión. Pues empecé a tomar un curso de agencias de marketing. Empecé una agencia de marketing. Hoy en día ya se le conoce más como GrowPartner, pero yo básicamente era un GrowPartner. Era una pequeña comunidad de agencias de marketing a nivel latinoamérica. Y pues empecé cobrando 300 dólares. No es que de la noche a la mañana haya cobrado mil dólares, ¿no? O dos mil, tres mil. Empezaba cobrando 300 dólares a negocios locales. Recuerdo que empecé trabajando con clínicas, salones de belleza, gimnasios y un dentista por ahí. Y bueno, básicamente ellos me pagaban 300 dólares hasta que llegó la pandemia, ¿no? Llegó la pandemia. ¿Dónde 20? Sí, 2020. Y esos negocios locales dejaron de existir. Ah. Porque prácticamente no podían salir. No podían abrir, no podían atender a su público. Y eran negocios físicos. Entonces, dentro de ese lapso, si no me equivoco, a mediados de 2020, las inmobiliarias sí podían trabajar, algo así, ¿no? O fue finalizando. Claro, o sea, llegó un momento donde esto topó desprevenido a todos los negocios y pues las inmobiliarias también tenían que vender porque su producto ya estaba terminado, estaba en construcción o ya habían separaciones. Entonces, ocasionó de que también, pues, no migraran todo su proceso al tema digital, ¿no? Exacto. Y poco a poco comenzaron también ellos a poner en prueba, ¿no? Prueba, error, prueba, error, hasta que pudieron mejorar todo su proceso digital. Exacto. Entonces, justo en pleno 2020, cuando las inmobiliarias ya podían trabajar, recuerdo de que cierro mi primer cliente inmobiliaria. De hecho, no he pagado un high ticket todavía, pero fue como mil dólares, entre 500 dólares en servicios y 500 publicidad. Y el año 2021 fue donde cierro mi primer cliente high ticket que me paga mil dólares. Mil dólares. Para mí era mil dólares. Nunca había ido a un empleo, pero no sabía lo que era un empleo. Claro. De golpe, di como que ese salto de la nada a ganar mil dólares. Fue un cliente de México. Todavía tengo la captura. A ver, la voy a poner por acá. Y luego de eso, de ese proceso, pues, empecé a cerrar clientes ya. Construí una oferta de 3 mil dólares, ¿no? O sea, esa de mil la convertí en una de 3 mil dólares por cliente. 2021 no me fue tan bien. Estaba en muchas pruebas y error. Estaba experimentando el mundo high ticket, lo que era vender, la psicología detrás que hiciste de esto. De esta venda, claro. Sí, porque es diferente vender un producto de 90 dólares a uno de 1 mil, 2 mil, 3 mil. No hay un proceso diferente. Tienes que conocer más en profundidad qué motiva una persona a comprar, a tomar una acción. ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál es el olor? Exactamente. ¿Y qué es lo que va a obtener? ¿Qué transformación? ¿Qué transformación va a obtener? Algo que comentabas, Andrés, o sea, la decisión de tomar el curso a hacer la prueba de admisión te sirvió para que tú puedas obtener este primer cliente. En ese curso aprendiste esas habilidades en las cuales comenzaste con los negocios locales y luego de ello ya pasaste al negocio digital, que fue tu primer cliente inmobiliario. Y a raíz de eso ya cambiaste tu estructura para tu primer cliente de 1 mil dólares. Y ese paso, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo tomaste esa decisión de 300 a 1 mil? Claro, es que ya todo nació de una creencia lógica también, porque yo veía que los negocios locales ganaban menos, entonces dije, una inmobiliaria gana 20 veces más que eso. Entonces, si yo le produzco una inmobiliaria tal número de ventas que le genera un margen alto, yo empecé por el lado lógico, ¿ok? Entonces dije, bueno, les voy a cobrar 1 mil dólares por ayudarles a lograr X resultado. Si tú le ayudas a generar una inmobiliaria 20 mil dólares, 30 mil dólares al mes, ¿por qué no te van a poder pagar 1 mil o 2 mil dólares? Correcto. Entonces, una vez ya pasé toda esa etapa, ya viene como el año 2022, 23, claro. 2022, donde ya empecé a cerrar netamente clientes así. Si bien es cierto, no tenía resultados tan sostenibles todavía, o sea, generaba una que otra venta cada dos meses. Como que no era algo estable. Ajá, era muy inestable. No había logrado la rentabilidad, se diría, con el marketing high ticket, ¿no? Y eso me permitió entender a muchos modelos de negocios. Lo de bueno es que sí, tenía contacto con muchos modelos de negocios diferentes y hizo que desarrolle la capacidad de solucionar problemas, ¿me entiendes? Cualquier problema que encuentro. Y justo ahora estoy trabajando con una empresa corporativa, para mí era una experiencia diferente, que viene un mercado muy lógico, totalmente diferente. Y hemos solucionado ya varias cosas. Entonces, toda esa experiencia que acumulé, si bien es cierto, no obtuve los resultados monetarios que quise, me han servido para el 2023, 2024 que estamos ahora. Y hoy en día siento que ya he explotado todo, todo mi potencial, pero me falta mucho más aún. Claro, entonces, lo que tú obtuviste dentro de todo ese tiempo fue experiencia, ¿no? Experiencia, nuevos modelos de negocio, cómo funcionaban ese tipo de negocios, cuál era su dolor y cómo tú podías solucionarlo. Lo que mencionabas también, Andrés, era que tú al inicio eras como un group partner. Porque lo que me indicaste es de que tú le cobrabas un fee y el cliente asumía la pauta digital. Entonces, tú lo que le dabas al cliente eran leads para que el cliente pueda cerrar sus ventas. Y dentro de todo eso, llegaste a especializarte y ya te has engrichado, ¿no? Es lo que me estás mencionando. Claro. En ese entonces yo les cobraba un fee básico, ellos cubrían la publicidad, nos encargábamos de toda la estrategia de marketing. O sea, este modelo ya existía. También se le llama como drop service, algo así. Drop service. Drop service. Que básicamente te apalancas de un equipo de expertos, tú los contratas a ellos, los tienes trabajando para ti y entregas el servicio. Que también es un buen modelo de negocio. Y así, ¿no? Y hoy en día ya nos estamos enfocando más que nada a capacitar netamente a negocios online. Todo tipo de negocios online, desde dueños de e-commerce, coaches, consultores. O sea, todas las personas que quieran vender su conocimiento en alto valor y escalarlo. Y escalarlo. Justo ahí viene la pregunta que te quería hacer, Andrés. ¿Quiénes son tus clientes? ¿A quién te estás perfilando ahora para que puedas vender tus servicios high ticket? ¿Y cuántos ahora tienes en cartera, se puede decir? ¿O con cuántos estás trabajando? Ya. Mira, mis clientes. Mi cliente ideal, bueno, para mí es básicamente la persona que tenga alguna expertisa, algún conocimiento. Como en tu caso, tú dominas el tema inmobiliario. Correcto. O el tema de Grow Partner, vamos a ponerle. Tú eres experto en inmobiliarias. Entonces, contigo lo que podríamos hacer es básicamente crear, estructurar toda una oferta específica para alguien que quiera vivir del nicho inmobiliario. O alguien que tenga algún problema específico en el mundo inmobiliario. Y como tú solucionas un problema específico, esa persona o esa empresa va a estar dispuesto a ti a pagar tu ticket alto. Porque la gente solamente te va a pagar a ti un precio alto cuando es un problema urgente e importante. Mientras más urgente e importante, si tú lo resuelvas en menos tiempo, más te van a pagar. Ah, ok, ok. Claro, lo que justamente menciona Andrés, muy importante el tema del tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que tú puedes hacer con ese tiempo que de repente estás desperdiciando ahora, que lo puedes emplear en otras cosas para que te siga generando ingresos? Si tú tienes un negocio, lo que justamente menciona Andrés, ¿no? Ese tiempo que de repente puede ser 2, 3, 4, 5, 6 meses, que la solución pueda llegar en 1 o 2 meses. Es bien gratificante porque comienzas a obtener beneficios que no estabas recibiendo. Entonces, Andrés, ¿uno de tus clientes son inmobiliarios? Sí, he trabajado con nicho inmobiliario, traders, dueños de e-commerce que quieren vender su conocimiento, o sea, quieren crear un curso de e-commerce, traders que quieren crear una mentoría de trading. También he trabajado con doctores, profesionales, abogados. He trabajado con un brother que juega rugby en Francia, me contrató. Y, bueno, es argentino, pero está en Francia, ¿no? Joder de rugby profesional. Y realmente cualquier persona, o sea, en general, si hablamos, todos tienen la capacidad de crear un high ticket. Siempre y cuando se hayan solucionado un problema ellos mismos o le hayan solucionado el problema a alguien más. La mayoría de profesionales tienen la capacidad de crear una oferta. Y tienen el conocimiento, solamente que no saben venderlo ni proyectar el valor. O cómo iniciar, ¿no? O tampoco cómo iniciar. O cómo iniciar, ¿no? Y que de repente en ese transcurso de iniciar voy a tener dificultades y cómo puedo afrontar esas dificultades, ¿no? Tener una persona que te ayude, que te asesore, ¿no? Y que esté detrás de ti para que puedas cumplir esos objetivos es lo que justamente Andrés realiza. Entonces, Andrés, por ahí mencionaste la persona que tenga un conocimiento y que quiera monetizar su conocimiento, tú lo puedes ayudar a través de una estructura y que puedan vender su conocimiento. No a un precio mínimo, ¿no? Sino a un precio de high ticket. De alto valor. De alto valor. Dentro de esos clientes, mencionaste que te llevó un cliente del extranjero. ¿Cuántos clientes ahorita de fuera estás tú atendiendo? Del extranjero tengo actualmente, a ver, tengo cuatro, sí. O sea, ahora, pues, ¿no? Ahora. Ahora, porque he tenido varios clientes en el extranjero. He tenido más de 20 en el extranjero. Eso es muy importante porque justamente lo que dice Andrés, ¿no? Este negocio, como es digital, puedes atender a clientes no necesariamente de Perú, sino clientes de fuera. En los cuales ellos ya están acostumbrados a pagar en dólares. Total, total. Totalmente. Pero, de hecho, la mayoría de mis clientes son de Perú también. Me han pagado. Son los que más me han pagado han sido de Perú. Ah, de Perú. Curiosamente. Y Colombia también pagan bien y México. Colombia, Perú y México. Colombia, Perú y México. Y el negocio que se realiza, como es digital, lo puedes llevar a otros países, como justamente menciona Andrés. Listo, Andrés. Entonces, ya sabemos más o menos un poco de quién es el perfil de clientes que estás atendiendo ahora. Y, ¿de qué montos tú consideras es un high ticket? Como para que las personas que nos están viendo puedan más o menos identificar cuando alguien le habla a un high ticket, los precios más o menos son. Yo creo que el high ticket en Latinoamérica va desde 2,000 dólares hoy en día, de 2,000 a 10,000, 20,000 dólares. De 2,000 a 10,000 es el rango. Es el rango. Promedio, o sea, vas a encontrar ofertas normalmente entre 2,000 a 10,000 dólares. Pero, si hablamos ya de un super high ticket, sería de 10,000 a 100,000 dólares, hasta 200,000 dólares. ¿Hay ofertas a ese precio en Latinoamérica? Hay, no hay una millonada, pero hay. O sea, sí hay expertos que venden mentorías a 60,000, 50,000, 70,000, 100,000 dólares. 100,000 dólares. Sí los hay, en habla hispana te digo. En habla hispana. Habla hispana. Ajá. Un caso, me imagino que también debe ser Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins cobra un millón de dólares. No, correcto. Mira, ahí tenemos el caso de Tony Robbins que cobra un millón de dólares. Y él tiene bastantes personas que entran a sus mentorías. Total, total. Es que es un intercambio de valor nada más. El dinero es un intercambio de valor, al final. O sea, la gente te va a pagar más por más valor. O sea, si les das más valor. Por más valor que tú aportes. Ajá. Simplemente es eso. Y Tony Robbins ha entendido a la perfección eso. Y aparte de que él da una transformación a sus clientes. Soluciona problemas. Soluciona un problema de amor, dinero, salud. Ya estás. Ya estás dentro del juego. Entonces, high ticket Latinoamérica. 2.000 dólares hasta 10.000 dólares. Puede decir que es un promedio. Y ya posterior a eso sería un super high ticket. Sí, sería. Que ya no es. O sea, son pocas personas que de repente lo hacen. Me imagino. No creo que todos. Pero ellos también me imagino que están bien posicionados. Sí, de cierta forma. Bien posicionados. Te ayuda, ¿no? Te ayuda. No es importante. No es, ¿cómo te digo? No es algo que sea súper importante. Pero te ayuda. El hecho de que estés posicionado te va a ayudar. Te va a ayudar. Correcto, ¿no? Entonces, por ahí ya de repente las preguntas que te puedan hacer y todo eso ya como que baja. Y la decisión de tomar esa oferta es inmediata, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante que puedas tener la oferta resistible, como justamente menciona Andrés. Y que puedas solucionar el problema, ¿no? Y el problema de esa persona que está teniendo ahora. Y si lo haces en menos tiempo, mucho mejor. Claro. Ahora, Andrés, ya hablamos sobre los perfiles, sobre los montos de high ticket. ¿Y cuál es el proceso para vender un high ticket? Ya. O sea, lo primero que tú tienes que hacer para vender un high ticket, yo lo veo de dos lados, ¿ya? Sí. El primero sería, en crudo, si no tienes nada, o sea, si no tienes ninguna habilidad o nada. Lo primero es desarrollar una habilidad de alto valor. Vamos a proponer que estoy empezando de cero. De cero. Desarrollar una habilidad. Marketing, ventas, no sé, cualquier habilidad que sea bien promocionada y que sea importante o que te permita solucionar un problema de salud. De salud. Y ser marketero de dinero, de venta. Entonces, lo primero es desarrollar una habilidad que es un trabajo constantemente. Luego tienes que pasar a definir quién es tu cliente. Y esto ya va para los que ya tienen la habilidad, que son profesionales también. Tienen que definir bien a qué cliente le van a vender, qué problema le van a solucionar. O sea, sea de dinero, amor, salud, como tú, entre esos tres días se le van a demandar relaciones a mí. ¿Qué problema le solucionan a esta persona? Lo identifican. Pues, en base a eso, venden un resultado final. O sea, tú puedes ser fitness coach, coach fitness, pero al final a nadie le interesa el fitness coach. O sea, tú tienes que vender un resultado final. O sea, tú le vendes al gordito, que no tiene novia, que está frustrado, que está a punto de darle una enfermedad. ¿Entiendes? Entonces, no le vendes fitness. Tú le vendes el resultado final. La transformación. Le generas conciencia. La transformación. Bajando de peso vas a tener novio, vas a estar más saludable, vas a tener más dinero que vas a tener más que la vida. Entonces, muchas veces la gente se centra en el servicio y lo que sabe hacer. Pero no hay un resultado final. Por ejemplo, lo que aprendí en Copywriting Safeway es cómo es que esta mesa puede ayudarte a mejorar tus relaciones, en tu dinero, con tu salud. O sea, vincula. Esta, esta. ¿Cómo es que esto puede ayudarte a mi mesa? Ah, ya. ¿Cómo la mesa te puede ayudar? Lo primero sería, pues, que, no sé, te permite sentarte, estar tranquilo y tomarte un café. Un café con alguien, ¿no? Y poder iniciar una conversación. Claro, y en las relaciones no se puede tener una cita o en el dinero, en una reunión de negocios. En una reunión de negocios. O sea, si realmente tienes que buscarle diferentes ángulos a lo que tú haces. ¿Cómo el rubro inmobiliario puede mejorar mi salud, mi dinero, mi amor? Entonces, tú encuentras todo eso para saber que tu producto realmente vale más. Ah. Estás transformando. Ok, ok. Le estás generando valor a tu conocimiento y lo estás viendo de otros ángulos, ¿no? Exactamente. Y la persona ya no va directamente por lo que tú sabes, sino por lo que le estás aportando y por lo que va a obtener al final. Exacto. Entonces, luego de vincular todo eso, amor, dinero y salud, pues ya realmente buscas el resultado final. O sea, previsto un resultado final de lo que quiere esa persona revelar. Pero ya antes te vas dando cuenta de que lo puedes transformar en esos tres ángulos, que son las más importantes. Y justamente ese tipo de nichos que indica salud, dinero y amor, es donde tú lo colocas dentro de su oferta de la persona que va a vender el high ticket. Claro, en algunos casos es como una dinámica más que nada. ¿Verdad? Para que entre, como que, es el lado más creativo a lo que le va a perder. Pero va a depender, ¿no? Si me llega un cliente del nicho del dinero, estamos más en ese resultado final que va a obtener el cliente. Ah, dinero. Es un monto tangible. Es cuando podemos retornar y en base a eso también le hacemos crédito. Yo le puedo ayudar a alguien a generar 20 mil dólares, le cobro 5 mil dólares. Sé que va a generar un excelente dinero. Cayo. O sea, si sabes que va a generar 20 mil dólares, tú le cobras 5 mil dólares. Cayo. Porque sé que puedo ayudarle. Con cuatro clientes de 5 mil dólares, se hace 20 mil dólares. Recuperó la inversión. Hoy en día muchos ya están en el cúmulo de que están cuarentemente. O sea, en el mercado son bastantes. Son varios. Bastantes. O sea, ya es algo común. Y te das cuenta de que la gente sí tiene dinero. Cuando... El dinero nunca es un problema al final. Te das cuenta nunca es un problema. Nunca es un problema el dinero. Porque fíjate, la gente compra casas, cargos, porque perciben que es importante el partido. Que le da seguridad. Claro. La idea es que tu producto, o lo que tú estás vendiendo, también genere lo mismo en las personas. Ah, de esa manera ya su decisión no es tanto el dinero. No es el mismo. Claro, lo voy a conseguir. Si no, no existirían las deudas. Claro. ¿Cómo la gente se trata de préstamos para una casa? De 100 mil soles, ¿no? Pero ni siquiera le retornan nada. Claro. Pero le da esa seguridad. Seguridad. Ya. Ahí está la palabra. Claro. Y tú luego necesitas que tu producto, o tu servicio, generes unas personas que ya ganas. Ya ganas. Tienes certeza de que estás. Ya es, ya prácticamente, ya lo tienes al cliente. Ya lo tienes al cliente. Claro que hay clientes con más nivel de conciencia que si te compran directamente. Tu método. Tu método y todo. Otra cosa muy importante también, Andrés, el mindset. ¿Cómo te ha tocado, cuéntanos un poco de repente aquí a las personas que nos están viendo, cómo te han tocado a ese tipo de personas que dicen, ¿por qué te tengo que pagar 5 mil dólares? O, ¿por qué te tengo que pagar 3 mil dólares, 2 mil dólares, 1 mil dólares? Es porque tienen un mindset que no va enfocado al resultado, sino se enfocan en el dinero. O sea, en lo que, no lo ven como inversión de repente, sino lo ven, oye, estoy gastando este monto, ¿no? Cuéntanos un poco acerca de repente de ese tipo de personas que te han tocado, ¿no? Creo que al inicio me tocaba más que una vez los clientes. De ahí ya no, no, porque creo que lo identifico, ¿verdad? Yo me doy cuenta si tienes ciencias o no. Pero es algo más intuitivo. Ah, ok. Antes era como que sí, me metía a reuniones de venta con todo tipo de clientes. Y eso me hizo ganar mucha experiencia porque tuve como 200 llamadas de venta y se arregna más un cliente. Ah, ok. O sea, el primer cliente se arregna la llamada a 200. O sea, fueron 200 llamadas. ¿200 llamadas? Inconscientemente se me quedó también la conducta humana. Y ahorita también estamos arreglando alguna. Entonces, cuando un cliente te dice que le parece un precio muy elevado, es por un tema de percepción de valor. O sea, él no percibe el valor real de la televisión. O bien porque no le generaste la deficiencia de conciencia antes de entrar a la reunión. O lo segundo, es porque realmente tu producto no tiene el valor. O sea, no hay otro motivo. No proyectas el valor o porque no está consciente del valor. Pero ya ahí prácticamente el cliente no te va a realizar el pago que tú estás esperando, ¿no? No cuadra, pues. No cuadra. O no está consciente o realmente no tiene valor. Porque nadie te diría que no si te ayuda realmente a producir una de la igual forma garantizada. Correcto. Lo que tú dices es muy cierto, ¿no? Si no me vas a ayudar, o yo no lo percibo que tú me vas a ayudar, no te voy a realizar ese pago, ¿no? Pero si lo percibo y tú mismo proyectas ese valor, entonces la persona va a decir, ah, no, sí, lo necesito, ¿no? Urgente. Entonces, pásame tu cuenta y te abono. Sí, sí, total. Las personas al final compran por eso, ¿no? O sea, si tu producto, o sea, si tu oferta, dentro de tu oferta tienes que tener qué problema solucionas, qué problema necesitas, cuál es el resultado final que le das al cliente, cuánto tiempo lo ayudas, qué garantía le ofreces. Y eso le damos como que baranda porque es como que va de la mano del cliente. O pasa qué método. O pasa qué método, claro. O sea, hay cursos o programas que son notorías, por ejemplo, de personalidad. Entonces, con esos componentes puede ser una buena oferta. El cliente va a estar seguro que descubre esto, ¿no? Hay garantía, sabes en qué tiempo vas a lograrlo, qué problema va a resolver y cuál va a ser el resultado final. ¿Cuál va a ser el resultado final? Y el acompañamiento también, ¿no? Va a tener el acompañamiento y cuál es el sistema que va a seguir también, ¿no? Sí, el paso a paso. El paso a paso para que pueda lograr ese objetivo. Exactamente. La metodología también. Listo. Y Andrés, ¿qué de repente consejo le darías a las personas que nos están viendo y que en estos momentos se han dado cuenta de que tienen habilidades en la cual no lo están explotando? Un caso similar es muchos de repente han escuchado de Hotmart que también de esa manera muchos que tienen conocimiento generan ese tipo de contenido para que puedan vender a través de un curso digital, ¿no? ¿Qué consejo le darías a las personas que se están preguntando, que se están haciendo la pregunta o la no? Claro. ¿Qué consejo le darías a alguien que ya está en el mundo digital o a alguien que tiene una habilidad? Claro, vamos a centrarnos en alguien que tiene una habilidad, ¿no? Y quiere monetizarlo. Y alguien que ya está en el mundo digital pero no está obteniendo los resultados referentes a los montos que él espera. O sea, para los que están en el mundo digital, pero si no estás obteniendo los resultados que tú quieres es porque probablemente no estás resolviendo un problema real. O sea, muchas veces creemos que lo que hacemos va a servir, pero hasta que tú no te pongas a preguntarle a las personas qué realmente desean, qué problemas tienen, y tú te pongas a resolver esos problemas que tienen, pues no vas a tener las ventas suficientes para hacer eso. O sea, solamente hay dos motivos por los que no te pongan, o porque no confían en ti o porque no estás resolviendo un problema real. Entonces tienes que poner a tonalizar todo eso, pero aquí al cliente le estás vendiendo que el problema que tienen realmente es urgente y doloroso. Y fíjate en esos dos puntos, que es urgencia y dolor. Que cuando hay esos dos componentes la gente está más rápido. Tienes un desarrollador inmobiliario que no puede vender los proyectos en los dos meses, no tiene nada de venta. Es lo más probable de que si alguien le hace una propuesta de valor, de que se lo van a vender en cierto tiempo, él va a pagar. Tienes la urgencia y dolor, tienen inversionistas a quién devolverle el dinero. ¿Quién devolverle el dinero? ¿Entiendes? Otro caso. Un cirujano. Una persona que tiene una enfermedad o quiere hacerte una suicida. O sea, cuando se pone una gorrita, se alcanza a hacer algo, ¿verdad? Ok. No puede seguir el hombre que quiere. Hostilada. Entonces, esa persona tiene dolor, por eso va al cirujano. Entonces, no sé. Y ahí, haciendo un paréntesis, esos montos van de 20.000, 25.000 soles. Exacto. Mira cómo, porque quieren el cambio inmediato, lo que tú mencionabas, el retorno rápido de su inversión. Entonces, son 25.000 soles que ella va a pagar para que justamente obtenga ese resultado. Lo otro, que sería lo ideal, es que se matricule en un gimnasio, que comience a cambiar su dieta, sus hábitos, para que lo pueda obtener. No con esos 25.000 soles, de repente con un importe menor. Pero muy cierto lo que tú dices, ¿no? Si la persona tiene el dolor y tiene la urgencia, lo va a pagar. Justo les cuento un caso. La persona que yo fui a visitar para la venta de un inmueble, en los bienes raíces, los porcentajes que se paga por comisión van de un 3 a un 5 y en ocasiones pueden ser entre 10 a 15% dependiendo del tipo de negocio o del tipo de inmueble que vas a vender. Lo que me pasó fue que llamé a un cliente que estaba vendiéndose un mueble y me contestó un agente inmobiliario. Y mira lo que me dijo. Yo lo tengo captado el inmueble y sí comparto comisión. Y cuando le pregunto, ¿y a cuánto lo has captado? Al 2%. Está todavía fuera del rango promedio que es un 3%. Entonces, la persona, me imagino, para que pueda cerrar ese contrato, no ha detectado la urgencia ni la necesidad. Porque si hubiera detectado la urgencia y la necesidad en su primera cita, el agente inmobiliario tenía el valor y tenía la autoridad de poder decirle, no, yo te ayudo en base a esto. 5 o 6%. Por ahí también estoy totalmente... Igual en los matrimonios. En todo, en general, o sea, si tú te pones a... O sea, todo tiene un coste detrás. El coste de hacerlo o el coste de no hacerlo. Es otra perspectiva también, ¿no? Es como que tú estás gordito y no te pones a ir al gimnasio. El coste uno puede ser de que, ok, pagas un coach y te soluciona el problema. Pero el coste dos es de que, pues, cuáles son enfermedades cardíacas y cuánto le cuesta, o cuáles necesites una operación y cuánto le cuesta eso. Y lo que tú has dicho, la podría excepcional de esta persona y literalmente le sale más barato. O un coach que le hable en específico a esta persona y podría cobrarle 3,000 dólares. Porque sabes qué va a suceder luego, va a suceder esto y esto. La consecuencia, ¿no? Y este coach ya se ganó a un cliente de ese coste. ¿Me entiendes? Entonces, es un poco de como que mapearlo, encontrarle, el cliente. Pero es sencillo, realmente. Y también en el tema de matrimonio, ¿no? Si un matrimonio se rompe, hay problemas legales. No tienen que vivir. Entonces, si alguien es un coach o la gente de pared, ¿cuánto dinero les ahorra esta pared? A ver, tienes que vivir si no hay cosas. Entonces, siempre hay un coach detrás de no hacer algo. Tienes que encontrarle ese ángulo de venta a todo lo que tú haces. Y también lo que se aplica bastante es el copy, ¿no? El copywriting. El tema de copy, ¿no? Es muy importante porque al momento de que tú vas a comunicar, tienes que atacar, pues, el problema y tú darle la solución, ¿no? Si es que no le atacas el problema, el público en el cual tú te estás dirigiendo no se va a sentir identificado, ¿no? Entonces, ahí ya entra el tema de estrategia de marketing, ¿no? Entre otras, entre otros procesos que de repente tú lo puedes ayudar. Claro, total. Sí, o sea, el tema del copy va de la mano. Ya, bueno, es tema marketing. Ahora estamos hablando de forma extra. Claro. Pero sí, es muy importante. Bueno, mira, esto es lo que estábamos tocando. El tema es muy extenso. Es muy extenso. Hay varias variables que intervienen en este proceso. Pero ya por lo menos tienes alguna idea y alguna pauta de cómo Andrés te puede ayudar a que tú puedas monetizar tu conocimiento y que puedas vender high ticket. Estábamos poniendo el ejemplo de la persona que se dedica al coach fitness. Mira, ahí estábamos viendo, ¿no? Si la persona iba a un cirujano, iba a pagar 25 mil soles, ¿no? Y si el coach llega a esa persona, le habla directamente a él, ya se estaba ganando esos 3 mil dólares y le estaría ahorrando 25 mil soles a la persona. Entonces, todo eso es un conjunto, como justamente menciona Andrés, ¿no? Hay cosas por detrás que en esta conversación corta no lo podemos tocar. O sea, Andrés, si las personas que te están viendo o lo van a ver indiferido quisieran contactarte contigo, ¿cómo podrían hacerlo? Oye, Sara, en el radio de High Ticket directamente les voy a estar respondiendo también en mi canal de YouTube, Andrés Aquino. Me voy a estar subiendo más contenido ya en todas las semanas. Genial, Andrés. Entonces, vamos a dar por finalizado este conversatorio, pero sin antes hacerte 3 preguntas en las cuales tú me vas a decir lo que se te viene a la mente de forma inmediata, ¿no? Andrés, ¿con quién te tomarías una chela? Una chela. A ver. O no, es el ítem. Es el ítem, sí. Es el ítem. Es el ítem, sí. ¿Tiempo no lo ves? Sí, lo vi. Hace poco. Hace poco. Hace poco. Hace poco. Hace poco. Buena avisada ahí con él. Buena invitación.